Si cuando estamos más vivos es cuando nos hallamos al borde del precipicio, ¿por qué evitarlo? Sí, tiene lógica. Como dijo el piloto de carreras Mario Andretti, si todo está bajo control es que vas demasiado despacio. Y debo repetirte una cosa muy importante. Las cosas tienen que desmoronarse para poder reconstruirlas. El cambio profundo es una especie de purificación. Es posible que destrocen los cimientos sobre los que se alza tu manera de pensar y de actuar. Pero tal vez esos viejos cimientos tenían que desmoronarse y dejar sitio a unos mejores. El proceso de transición entre el derribo de las viejas estructuras y la construcción de las nuevas es una época estresante e incierta. Podría ser como la metamorfosis de la oruga en mariposa. Parece un caos, pero algo más bello se está creando. Lo que la oruga llama el fin del mundo, el maestro lo llama mariposa. Dijo el novelista Richard Bach. Las crisis suelen ser el comienzo de una auténtica mejora. Hay que quitarlo, viejo, para que lo nuevo y mejor pueda llegar. Pensé en mi abuelo. Una vez cuando yo era pequeño, me dijo que de joven le encantaba jugar con las mariposas. Un día vio a una oruga saliendo del capullo. Por lo visto tenía problemas y no hacía ningún progreso. De manera que él quiso ayudar y cortó el capullo con su navaja. Pero en lugar de salir transformada en una bonita mariposa, la oruga murió al momento. Mi abuelo me explicó que más tarde aprendió que la oruga necesitaba la experiencia de la lucha por salir del capullo para convertirse en mariposa. Al impedir esa lucha, él había negado a la oruga la posibilidad de volar. Después de oír a Tai, pensé que las épocas turbulentas y los períodos de lucha en los negocios son en realidad una oportunidad para desarrollar las alas y para expresar lo mejor que llevamos dentro. Recuerdo que cuando era monitor de esquí en la montaña, continuó Tai, tenía un grupo de esquiadores que ya eran bastante buenos. Yo les pedía que hicieran unos ejercicios para que esquiaran todavía mejor. Les enseñaba unos cuantos conceptos nuevos y varias técnicas avanzadas. Bien, ¿sabes qué pasaba después de la clase? Pues que habían mejorado. Contesté. No, esquiaban peor. Venga ya, ¿de verdad? Sí, pero solo durante un breve periodo, hasta que asimilaban todo lo que habían aprendido. Verás, Blake, parte del proceso de cambio y crecimiento consiste en olvidar lo que sabes para poder reconstruirlo de una forma mejor. Y el esquí es una metáfora muy apropiada. Mis alumnos aprendían habilidades magníficas, pero éstas alteraban su manera de esquiar anterior. Para alcanzar el siguiente nivel, tenían que pensar y actuar de otra manera, e inevitablemente pasaban por un período de transición que era muy confuso. La crisis, apunté. ¡Exacto! Su técnica se desmoronaba. A ellos les parecía algo terrible, y algunos alumnos se exasperaban. Pero debían tener paciencia con el proceso de cambio y persistir en él, por más ganas que tuvieran de rendirse y volver a su antigua manera de pensar y esquiar. Y si perseveraban, era increíble ver lo mucho que mejoraban. Entonces, el proceso de cambio es caótico. Pero si tenemos paciencia y persistimos, daremos ese salto cualitativo que ansiamos, ¿no? Sí. El cambio siempre es confuso mientras ocurre. Puede parecer que nada funciona, que no se avanza. Pero si te consagras de verdad a aprender y a mejorar, te estarás acercando al gran salto cualitativo que ansías. Para dominar el cambio, lo más importante es ser constante y tener paciencia. A medida que mis alumnos practicaban lo que les había enseñado y dedicaban tiempo a asimilar las instrucciones, siempre llegaban a ver increíbles mejoras en su técnica. Siempre acababan siendo mucho mejores que cuando llegaron. Nunca había pensado que el cambio fuera bueno para las personas y las organizaciones en general, ya sean empresas, colegios, comunidades o incluso naciones. Comenté. Eso solo ocurre si decides permitir que sea bueno, advirtió Tai. Siempre es una cuestión de elección. Puedes considerarte una víctima y sentir que el cambio es algo que estás sufriendo a tu pesar. Es decir, una fuerza externa sobre la que no tienes ningún control. O puedo utilizar mi poder natural y actuar como un líder sin cargo. Le interrumpí. Eso es, colega. Puedes pasar de víctima a líder. Y esa decisión marca la diferencia fundamental. Entonces llegarás a ese estado mental en el que aceptarás los cambios y los trastornos y los aprovecharás en tu favor. Los utilizarás para promover tu capacidad de liderazgo. Los explotarás para construir una empresa mejor, independientemente de si tienes o no la autoridad formal que te da un cargo. Aprovecharás los cambios para que te ayuden a expresar lo mejor de ti mismo, para crecer y convertirte en una persona mejor y más feliz. Es una manera genial de verlo, Ty. Los problemas solo son problemas cuando los convertimos en problemas. Las víctimas se quejan diciendo, ¿por qué a mí? Pero los líderes gritan, ¡depende de mí! Comentó Ty con una sonrisa. Y entonces aprovechan unas oportunidades soberbias para dedicarse a obtener resultados excepcionales. Este tiempo, como todos los tiempos, es un buen momento si sabemos qué hacer con él. Observó Ralph Waldo Emerson. Ty hizo una pausa y luego exclamó de pronto, ¡casi se me olvida! Tengo que enseñarte mis cinco reglas. Se trata de cinco cosas que hacer, empezando desde ya, para practicar la lección, las épocas turbulentas crean grandes líderes. Como ya sabes, Blake, este es el segundo de los cuatro principios que conforman la filosofía del líder sin cargo. Tengo un acrónimo para ti. ¿Cómo os gustan los acrónimos? Comenté con afecto. Sí, nos encantan, tío. Pero es que hay una razón. Los acrónimos se te quedan en la cabeza, como las canciones pegadizas. Los nuestros conseguirán que retengas las cinco reglas prácticas que cada uno de nosotros te vamos a enseñar. Perfecto. ¿Y cuál es el tuyo, Ty? Spark. S-P-A-R-K. Es decir, chispa. El líder sin cargo es una luz en un mundo oscuro y turbulento. Todo es muy negativo en estos tiempos de transición vertiginosa. Todo el mundo está muy preocupado. Todos andan aterrados sin saber lo que les deparará el futuro. Lo que el mundo empresarial necesita ahora mismo son más personas que sean auténticos focos de luz, que muestren a los demás un camino claro y esperanzado, que sean verdaderas chispas en lo que hacen. Me encanta tu acrónimo. Y a mí me encanta que te encante, colega. Vamos a ello. La S de Spark significa sinceridad. El líder sin cargo debe ser un comunicador claro y absolutamente sincero que sepa inspirar a los demás. En estos tiempos tormentosos, tendemos a evitar la sinceridad, hablar con vagas generalidades que no significan nada, pero que preservan el statu quo. Y sobre todo hablar con la intención de proteger el propio terreno. El problema es que esta clase de comunicación genera desconfianza. La gente que te rodea prefiere oír la verdad en vez de una chacharabacua que evite enfrentarse a la realidad. Voy a preguntarte una cosa. ¿Cómo se pueden aprovechar las oportunidades que ofrecen los grandes cambios sin hablar claramente de lo que ya no funciona? ¿Sin establecer hacia dónde hay que dirigirse como equipo? ¿Sin marcar la dirección en la que hay que moverse como empresa? No se puede. Contesté. ¡Exacto! Esa clase de comunicación no permite ningún liderazgo en absoluto. En los negocios, en este momento, la gente quiere rodearse de personas que digan las cosas como son. Gente sincera, directa y absolutamente honesta. Decir la verdad y nada más que la verdad genera confianza y respeto. Tus clientes sabrán que no les mientes. Tus compañeros sabrán que no estás mareando la perdiz. Y tú sabrás que te estás comportando con integridad y coraje. Esa clase de comunicación valiente es muy poco común hoy en día. Pero en medio de tanta inseguridad, la gente quiere saber a qué atenerse. Y aprecia a quien tiene el valor necesario para decir la verdad, por difícil que sea.